En la carrera mundial por la industrialización del litio, tomamos la delantera. Avanzamos en la construcción de plantas industriales para la extracción y procesamiento de litio, que nos darán la capacidad de producir, industrializar y comercializar toneladas de este recurso natural. Logramos millonarias inversiones para la construcción de dos plantas a cargo del consorcio CBC, una planta a cargo de CITIC One Group y otra planta a cargo de Uranium One Group. Porque somos el gobierno de la industrialización.